Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betaclu Argentina. Bueno, empezaron las dificultades en la preparación. Ojalá que a ustedes no les pase. Yo me levanté muy temprano, no sé si ven la ventanita. Son como las 5 de la mañana, todavía ni aclaró. Llegué acá porque no había grabado el video adelantado como hago siempre. Estaba muy contento, nuestro macho estaba perfecto con su nido. La hembra se estaba llenando de huevos. Estaba a un nivel maravilloso. Ya gordita, se veía de arriba ancha. Algo pasó. Tuvimos un corte de luz a la noche. Y bajó la temperatura del ambiente en Argentina. Y eso se traduce en lo que va a pasar ahora. Sobre alimentación. Agua fría. Por Dios, no lo puedo creer. Bueno. Venga ni vea. Nuestra hembra hoy se ve así. Denoto una redondez superior de cómo empezó con la preparación. Y vista de arriba, está empezando a acumular. En este instante, cuando apenas la vi de arriba, me di cuenta. No lo puedo creer. Dije, bueno, voy a chequear. Y ahí se ve. Respiración agitada. Escamas erizadas. Todas las escamas del cuerpo erizadas. No es otra cosa que la maldita hidropecía. Ahora empieza otro desafío. Salvar a la hembra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo lograremos? Siempre que tenemos un ejemplar con un principio de hidropecía, escamas erizadas, lo primero que hacemos es un día de ayuno. Un día de ayuno y agregar sal gruesa. Obviamente la pasamos a un frasquito. Este es nuestro tratamiento. Entonces, la pasamos a un frasquito. Le pusimos unos 15 o 20 gritos de sal gruesa común. Eso fue hoy en la mañana. Y tenía, se está muy erizadas. Sigue inflamada. Sigue las escamas un poquito erizadas. Pero bueno. Confiamos en que puede salvarse. Nosotros vamos a seguir la preparación del macho. A ella hoy la vamos a dejar sin comer. Y vamos siguiendo día a día, viendo que hacía caca. Pero no sabemos por qué pasó. El macho, como vemos, está bien. Le vamos a dar la primera comida del día. Alimento comercial. Y en la tarde seguramente un eslero de mosquitos que ya vi. Así que bueno. Estas son cosas que pasan, chicos. Pasan. Por las dudas, por las dudas. Tenemos... Un ejemplar de reemplazo. Igual nosotros confiamos en que esta hembrita se va a recuperar. A recuperar. Bueno. Listo. Preper comida del día. Alimento comercial. Nuestro macho va muy bien. 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 Y esto parece mentira. Pero el día de la mañana bajó la temperatura ambiente. Y son esos cambios que uno dice. Bueno. Con calefactor, con todo. No sé. Le echamos la culpa a eso. Pero. Vamos a ver si nuestra pececita puede recuperar. Ya me amargué. Ya me amargué. Odio. Odio que les pase estas cosas a los peces. Y. Y nada. Así que hay que curarla. Ahora vamos a. Vamos a eso. Vamos a curarla. El machito. Este increíble. Mucha caracola ahí abajo. Sí. Y bueno. A la tarde venimos por la segunda comida. La vida nos pone estos tipos de desafíos. Y bueno. Y hay que tratar de superarlos. No se ve bien ahí la pecera. Muy bien. Si se ve la pecera no me veo yo. Nada. Una locura. Una locura que le haya agarrado esta hidropesía. Pero bueno. Como siempre digo. No hay que bajar los brazos. Hay que confiar en ellos. Como yo sé que estaba haciendo bien caca y eso. Y yo sé que fue por el frío. Voy a dejarlo un día sin comer. Y mañana vamos a ver cómo está. La preparación del macho sigue exactamente igual. Tenemos los muletos. Tengo al fancy. La otra hembra también para hacer el desafío. Esto continúa como todos los días chicos. Hoy. Día nueve. Son dos comidas nada más. Sin cambio de agua. Así que bueno. Nos vemos a la tarde para el segundo alimento del día. Segunda comida del día. Larvas de mosquito. La estamos cosechando. Estas son todas las larvas que venimos cosechando ahora de la pileta. La pileta Fermín. Como no la estamos usando. Empezaron a aparecer las larvas de mosquito. Y estas larvas de mosquito van a ser comida. Chicos. Comida. Como decía mi profesor de química. Nada se pierde. Todo se transforma. Si. Lo que para algunos es una. Una plaga y. Y no tienen. Forma de erradicarla. Nosotros la usamos como comida para nuestros peces. Así que. Buenísimo. Es muy complicado. Atraparlas. La debemos estar. Tengo acá en un frasquito. Y estoy con una manguera. Haciendo sifón. Pero no. No es larga la manguera. Entonces ahí va. Ahí va. Plip, plip. Nuestra embrieta hidropésica. Está ahí. Mirando. Desesperada. Me da mucha pena. Le voy a tirar una larga de mosquito. A ver si la coge. Plip. Ustedes que dicen. La comerá. Si la come es buen augurio. Yo le muestro de aquel lado. No la veo caer. Nuestra pobre gordita está ahí. La está peleando. Quiere volver a las. A las pistas. Quiere volver a las pistas. Pero bueno. Vamos a tener que esperar. Unos días. La larga de mosquito. La llama. Pero. Le cuesta. Le cuesta. Bueno. Vamos a centrarnos en el macho. El macho ya está. Segunda comida del día. Nuestra. Nuestra hembra. Muleto del muleto. Porque ya tenemos muleto de muleto. La muleto del muleto también está. Le estamos dando a comer ahora el muleto. El muletito está comiendo. También ahí sus. Sus larvas de mosquito. El caracol. El caracol está desesperado por entrar a ver a la hembra. Listo. Vamos a ir. Plen, plen. Bueno. Buenísimo. Día nueve. Día nueve. Día nueve terminado. La hembra va a sobrevivir o no. Así que bueno. Mañana veremos en el día diez. Cómo se va recuperando. Yo creo que en cinco días se recupera. Y si se recupera en cinco días va a desovar. Y si no. Haremos el desove de este macho con otra. Con otra hembra. Y si no. Haremos el desove solo de los muletos de nuestro fancy por la hembra Red Drago Pro. Así que cierre del día nueve. Clic. En la vida del acuarista uno tiene que saber que estas cosas pasan. No hay que defraudarse. Me enojo. Me caliento. Patee botellas. Putien chino. Todo lo que quieran. Pero hay que seguir adelante. Hay que confiar. Esa hembra se va a recuperar. Y el día dieciséis va a tener cría. Acuérdense lo que les digo. Nunca bajen los brazos chicos. Un fracaso no es motivo para bajar los brazos. El fracaso es lo que nos va a ir enseñando. El paso a paso. Es la baldosa del camino que nos vamos a acordar. Entonces, ¿por qué? Porque esa baldosa nos va a recordar ese fracaso. Entonces cuando volvamos a caminar el camino, esa baldosa sabemos que la tenemos que esquivar. ¿Está bien? Entonces un camino lleno de baldosa de fracaso es un camino lleno de experiencia. Si nosotros hoy hacemos esto y tenemos éxito de una, está buenísimo, pero la experiencia de los errores superados no la transitamos. Así que esto es un error que pasó. Está bien involuntario porque se cortó la luz, bajó la temperatura, fueron todos muchos factores. Pero bueno, hay que subsanarlo. No hay que bajar los brazos. Y nos vemos en el próximo video acá en el TACLA Argentina. Estoy muy, muy, muy enojado. Perdonen chicos. Saben que los quiero. Muchas gracias a todos los suscriptores. Llegamos a 14.500 chicos. Vamos. Faltan solo 500 suscriptores para llegar a los 15.000. Les mando un beso desde acá. Les dejo el circulito para que se sigan suscribiendo. Que está funcionando mucho esto del circulito. Muchas gracias. Y dejo dos videitos para que sigan entreteniéndose. Nos vemos. Y déjenme en los comentarios. ¿Se salva o no se salva?